¿Cómo ven? Hola. Va dedicado a toda mi peña y a todos los pedazos de colaboradores carnavalescos que veo yo aquí. Por todos ustedes. ¡Hala, vuestra abuela! Aquí no te digo nada, estoy seguro. Y Dios, ¿esto por qué tiene tanto ruido? ¡Eh! Están cantando. Si me pega el micro ruido, no se importa. Por la plaza. Vámonos con la plaza. Con la plaza de las flores, con los resplandores de la luz del día. Me preguntaba mi niño con mucho cariño y con empatía. Yo quisiera, papayito, que tú me dijeras por qué se reencarnaba. ¿Por qué, si te gusta tanto? Dímelo, bajito, que yo te quiero copiar. ¿Cómo con las espinas? Quarto, laggarse a mi alba. Dímelo, bajito, que yo te quiero copiar, que yo te quiero copiar. Yo tengo por tradillo, sangre de gaditano y arma de fierro, y siempre cantaré a este bello rincón lo mismo que yo quiero, que tú cantes mi hielo cuando era malo. Bueno, pues esto sucedió allá en los años 63. Algunos no habíais ni nacido, pero la verdad que fue de una satisfacción que entonces eran los tiempos de Rosado, le pegaba tiritos a los provincianos, y le contestó Rivero, Juan Rivero, y nosotros nos gustó ese detalle. Y entonces, esta es la que tenemos nosotros reservada para todos ustedes. Sinceramente, Wani, estoy aprendiendo, pollo. Wani, espérate un momento. Miguel, ¿por qué no nos trae un tinto de agua? Tinto. Ahora te falta tinto. Ahora, sinceramente. Sinceramente voy a decirle como lo siento, honradamente como me dicta mi corazón, porque si callo todo lo que llevo dentro, seguro que con el tiempo me casarán del traidor. Con que amargura recordaremos a los comparsistas, que en la provincia lo de la triste unificación. Porque señores, no somos separatistas, pero aquellos sin plebistas, fue todo una amigración. Para ser miembro del nuevo grado, hay que vestirse primero de caballero y ser más honrado. Y no dejarse de aconsejar que a la provincia no se le puede discriminar. Hay que criticar nuestras agrupaciones, diciendo que no son de la capital. Pero a los quiquicones yo le diré con buenos modales y mucha cordialidad. Si la provincia termina en arco donales, no puede acabar puntales en esto del carnaval. Quiero decirle con respeto, señor Mena, si usted lo quiere, ya lo puede unificar. Pero quiero decirle que a los que ponga como un brazo, sea por los cuatro costados, hombre de canta, caba, tan sila. No nos permita que nos vuelvan a amigar, porque nosotros somos tan granitaros como el que nace dentro de la capital. ¡Aplausos! ¡Ole, ole, ole! ¡Me cago! Aquí vamos a intentar hacerlo lo mejor. ¡Me cago! ¡Por fin! Toda vez del sonero, espérate, preguntamos. ¿En garpao? ¡En garpao! ¡Nosotros vamos a engarpao! ¡En garpao! ¡En garpao! ¡En garpao! ¿Cuál? En el tiempo. ¡En garpao! ¡En garpao! No digo buena noche. Buenas noches. En piedras. En garpao. En el tiempo. ¡No, no, no, no! ¿El señor? ¡No, no, no, no! En este pueblo revicho el atractivo y el gran deleite de esta ciudad Casi a todos le gusta echar la placa y bajar las piedras amaricas Con mi compadre, con mi pilota, con mi pilota Y el novio fueron sin náveras, fueron tan padres sin vacilar Y el día de hoy a Bartolo, deja ya de rebucar Con este hermoso cachero, con esta hueva tan colorada De Hollywood, veneno, hasta mi carnaval De estar bien y por lao, que ya se pueda amar Guachira, guachisara, guachisarapa Guachisarapa Guachi, guachisara y guachisarapa Con esto, con esto Con esto, con el cine y porno tenemos retorno de la corrupción Cuando me noté los peronacías muy buenas se los quita todo Con mi compadre, el mojito, yo estuve un ratito en la policía Cuando llegamos a casita, se había enterado mariquita Y me dejó la pisita como la vara de un picao De Hollywood, veneno, hasta mi carnaval Está bien informado, que ya se pueda amar Guachira, guachisara, guachisarapa Guachisarapa Guachi, guachisara y guachisarapa Guachisarapa